¡Muy buenas todos! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Slime Rancher y bueno, pues en esta ocasión tenemos un montón de cosas por hacer. Quisiera ir a explotar al gordo mosaico que nos hace falta, también quisiera hacer alguna misión de estas para ver si ya se nos activa por ejemplo la de Ogden Ortiz o también la de Víctor para tener pues más cositas por hacer aquí en Slime Rancher, ¿no? Porque bueno, a ver qué nos dice Ogden. La mejor parte de una naranja es la cáscara, aunque lo de adentro está muy bueno también. O sea, este tipo se come las naranjas con todo y cáscara. ¿Cómo se quedan? Bueno, pues el caso es que nos está pidiendo poca cosa, ¿eh? Lo podemos hacer. Nos piden cuballas y también mangomentas. ¿Cuántos y cuántos? A ver, seis y cuatro. Venga, seis cuballas y cuatro mangomentas. Vamos a dárselas al buen Ogden a ver si ya nos permite ir a su rancho. Este, pues para completar las misiones que nos quedan, ¿no? A ver, se vienen. Quería seis de estas. Bueno, creo. A ver, ahí está. Me llevo nueve. Por ser para ti. Y también, de hecho tenemos bastante comidita por aquí. Y más como ahorita tengo los drones, como que los drones administran muy bien la comida y pues siempre tienen comida de sobra a mis Slimes, ¿eh? Mis Slimes gorditos y bonitos. También me hace falta completar la misión de Mochi Miles ya para tener el laboratorio. Digo, el... Esa zona. Esa zona que nos va a regalar Mochi Miles, ¿no? Que es tan generoso. Ah, también quiero dormir. Bueno, primero... Bueno, bueno, bueno. A ver. Nos hace falta los mangomentas, ¿verdad? Mangomentas hay por aquí. Quiero dormir para ver si aparece un Slime en esa trampa que habíamos dejado. Así que ahorita dormimos. Lo poquito que queda de noche. A ver, ahí está. Soltamos seis. Ahí está. Perfecto. Y también los mangomentas. Y pues, perfecto. Justamente me llega el correo de Ogden Ortiz que ahora sí ya me va a permitir ir a su rancho, ¿no? Creo que sí. Tal vez esto lo veamos mañana porque, como les digo, tengo muchas cosas pensadas para hoy. A ver, primero vamos a dejar esto por aquí. Ahí está. Unos cuantos plorts. Un poquito de dinero más porque también vamos a comprar otra mejora del club. Sevency. A ver, aquí tenemos el correo. Sí, me dice. Nos asociamos. Parece que te estás labrando un nombre y me gusta tu estilo. Así que no mandaré por las ramas. Quiero ofrecerte trabajo. Haciendo trabajos para mí. Y bueno, pues este tipo todo quiere, ¿no? Por favor, si yo con este dinero crees que voy a estar haciendo trabajos para ti. Y ahora me dice. Visita el retiro de Ogden. Pues creo que lo tengo que hacer sí o sí. Pero primero vamos a comprar una recompensa. A ver, ahí está. Botas. Esto me da botas de carrera ultra. Ojo. Mejora de tanque ultra. Ya casi, casi lo tengo. La mejora de tanque ultra y el diseño de cepo gordo maestro. Bueno, pues ya casi, casi tenemos todo lo que queremos en este juego. Me hace falta un poquito de dinero y creo que hoy mismo lo conseguimos, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a visitar a Ogden o no lo hacemos. Bueno, pues venga, vamos allá. Y a ver, necesitas ceniza mis... Uy, ¿a dónde me acabo de meter? A ver, ¿necesitan ceniza mis slimes? Creo que sí. Vamos a darles un poquito de ceniza. ¿Ya vieron cómo sube ese dinero? Yo creo que dentro de nada ya vamos a poder ir. A ver, ahí está. Les doy un poquito de ceniza. Uf, vaya que sí tenían hambre, ¿eh? Tenían bastante hambre estos gorditos. Y eso que solamente tengo tres. Tres slimes de fuego y cómo comen, ¿eh? Como comen un montón de ceniza. A ver, ahí está. Lo bueno es que son baratos. Básicamente, pues, les puedo dar lo que sean. Lo que me sobre. Y, pues, se los quemo por aquí y ya está. Ahí está. Bueno, tienen un poquito para un rato. A ver, déjenles doy más. Para que vean cómo soy de buena gente. Les doy todo esto porque se lo merecen. Ahí está. Bueno, y todavía creo que todavía se puede llenar más esa cosa, ¿no? Y, bueno, me está pidiendo sí o sí que vaya hacia la estrellita. Y no me gusta ver esto de la cara de Ogden aquí tapándome la visión. Así que, bueno, vamos hacia allá. Y me dice, retiro de Ogden. A donde te puedes retirar cuando hayas escapado. ¿Cómo te quedas? Y, bueno, aquí está la casa de Ogden, ¿no? Creo. Esta es la casa de Ogden. ¿Me puedo meter? No sé por qué, ¿eh? Miren, esta es la casa de Ogden, ¿verdad? A ver, y la puedo cambiar de color y todo. Madre mía, eso no me lo esperaba. O sea, ¿que esta casa va a ser mi casa algún día? Creo que sí. Creo, creo que sí. Y, bueno, ahorita no me quiero meter con su misión. Simplemente, pues, ya la tenemos desbloqueada. Y ya sabemos dónde es, ¿no? Que sería aquí. Justamente aquí. Así que, bueno. A ver, necesitamos un poquito de dinero. Ah, por cierto, ya puse el otro drone que me hacía falta en esta zona. Ya tengo los dos drones. Y, pues, están bastante ocupados, ¿no? Así que, bueno. Ahí están mis dos drones. De hecho, este lo cambié de donde estaba, que estaba en esa zona. Lo puse por aquí. Y, pues, a ver, vamos a vender esto. Uy, qué bien los vendes, Makoto. Los vendes que fue. A ver. ¿Hacia dónde los lancé? Ah, bueno, se quedaron aquí. Se quedaron súper bien. Y ya vieron, mi drone está súper feliz. Hasta dio una marometa. A ver, ahí está. Estoy a puntísimo de llegar a la meta. A la meta de likes para este video. También quiero ver muchos likes. Y, pues, también quiero ya por fin comprar lo otro. Quiero el tanque avanzado para poder llevarme más cosas. Y que esto sea mucho más fácil. De hecho, yo creo que esa mejora del tanque te la deberían de poner al principio del juego. Pues, para que el juego se te haga más divertido, ¿no? Bueno, miren, ya tenemos. Ya tenemos el dinero suficiente para hacerlo. Y, pues, por aquí vamos al laboratorio. Simplemente para crear unas cuantas cosas. Que, como les estaba diciendo. O no sé si se los dijo, ¿no? Quería crear la campana esta que hace que los slimes salvajes no sean salvajes, ¿no? Y también podemos crear otro drone. Aunque creo que no me hace falta. Y, pues, a ver. También podríamos crear otras cositas por aquí. Para ir recolectando más cosas. Pero, bueno. A ver, también tengo ya casi, casi para el teletransportador caramelo. Necesito ir a recolectar las cosas que dejé en el desierto de cristal. Bueno, me explota la cabeza con este juego, ¿eh? Hay demasiadas cosas todavía por hacer aquí. Y, bueno. A ver. Lo primero. Lo primero que quiero hacer. La campana de doma. Sí, sí, sí. Y también algunos en los comentarios me dijeron que la hidrotorreta sí sirve para cuando los slimes se vuelven alquitranes. Que la puedo ocupar. O algo así. Pero yo siento que no sirve de nada. Sinceramente, ¿no? Así que, bueno. Porque, por ejemplo. Aquí la podría poner la hidrotorreta. Que apunte hacia estos slimes. Bueno, ¿qué están haciendo? Hay un slime salvaje que me está creando tornados. No, no me hagas eso, ¿eh? No me hagas eso. Pues, a lo mejor se viene. Que ahorita. Que ahorita se nos crea un alquitrán aquí. No me lo puedo creer. Pero, qué liada. Me acaba de hacer alguien. Se acaba de llevar, creo que las zanahorias, ¿no? A ver. Pero, por Dios. Se acaba de meter al laboratorio el tornado. Madre mía. A ver. Alguien no está feliz aquí. Y si no están felices, me los voy a cargar, ¿eh? Porque tampoco es que me hagan mucha falta. Así que, bueno. Creo que estamos bien. No, creo que están unos malhumorados. A ver. Malhumorados. ¿Quién no sé hablar? Por favor. A ver, se viene. A ver, ¿por qué están enojados? ¿Qué? Si están... ...súper bien tratados aquí. Aquí están que... ...que da gusto. Que da gusto estar. A ver, coman, gordos. Ahí está. Porque si no estoy viendo que se me ponen salvajes. ¿Qué? La máquina no les da de comer. Se supone que programé la máquina para que haga todo esto, ¿no? Para que haga esta labor. Pero, pues, yo qué sé. De hecho, tienen 100 de comida. Tienen 100 de comida aquí. Y, bueno, me voy a llevar un poquito de comida. De hecho, a ver, me llevo 25. A ver, ahí está. Veintitantos, ¿no? Perfecto. Bueno, me llevé más de la que debería. A ver, de hecho, estas se las voy a dejar por aquí. Y esta por aquí, por si les hace falta. Y, bueno, estas las necesito más que nada para explotar al gordo mosaico. Que a lo mejor vamos ahorita por él. Y también quiero utilizar la campana. Esta que vuelve a los slimes menos salvajes, ¿no? También quería dormir. A ver, vamos a dormir. Porque todo se me está complicando hoy. A ver, dormir hasta la mañana. Dormimos unas cuantas horitas. Y a lo mejor ahorita tenemos un gordo ya aquí capturado. Pues, miren. Ya lo tenemos. Tenemos al gordo mosaico justamente aquí en nuestro rancho. No me lo puedo creer. Lo capturamos con un cepo novato. Con el cepo novato no se capturan estas cosas. Siempre te toca, pues, un gordo rosa o algo así. Y no. Aquí tenemos un gordo mosaico. Qué bonito está. Este no lo voy a explotar, ¿eh? Este se queda aquí para la posteridad. Para que vean qué buen maestro de slime soy. Que inclusive con un cepo normal. O sea, un cepo de novato. Capturo un slime de los chidos. De los guapos. De los guapísimos. A ver, ¿ya vieron? Está sorprendente. Bueno, estoy muy feliz, ¿eh? Muy, muy feliz. Creo que no. Creo que se nota. Y pues, a ver. Vamos aquí. Al desierto de cristal. Porque dejé varias cosas aquí puestas, ¿no? Cuatro, de hecho. A ver, se viene. Vamos hacia acá arriba. Que es donde dejé mis cosas. Y también deberíamos de dejar más. No me acuerdo qué dejé. Dejé taladros y apiarios, ¿no? Así que por acá abajo vamos a dejar bombas. Aquí acaba de sonar. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me han dicho. Uf, esto ya es la bomba, ¿eh? Me han dicho que cuando suena aquí en el desierto de cristal. Como que hay un gato afortunado. Significa que está cerca un jengibre dorado. Y lo acabo de oír. No sé si ustedes lo oyeron o tal vez sea idea mía. Pero bueno. A ver, ahorita voy a ir buscando. Por esa zona de allá arriba. Tiene que haber un jengibre dorado. A ver, tengo que poner aquí. Aquí cosas, ¿eh? Gente, a ver. Un jengibre dorado. Ya con eso me corono. Ahora vamos a poner bomba de aprendiz. Y bomba de aprendiz. A ver, ahora el jengibre dorado. ¿Dónde puede estar? Es que no me sé las ubicaciones. Todavía no he visto, pues, un tutorial al respecto. Pero bueno. En cuanto lo vea, ya sabré dónde están los jengibres dorados. Me voy a hinchar a jengibres dorados. Voy a conseguir por lo menos dos para hacer un video todo guapo. Pero se los juro que oí por aquí que anda uno. Aquí debe de andar uno. O a lo mejor fue idea mía. Pero puede ser. A ver, aquí creo que puede salir un jengibre dorado. Pero no. O a lo mejor se fue. No sé si se van, ¿eh? No sé si esto funciona de esta manera. Pero bueno. Vamos a seguir subiendo. Porque estoy seguro que lo escuché por arriba. Aquí. Sí, sí, sí. Suena. Suena que hay un jengibre dorado. Lo estoy escuchando, gente. Lo estoy escuchando. ¿Dónde está el jengibre dorado? Por aquí lo escuchamos. Por aquí. Jengibre dorado. Jengibre dorado. Ahí está. Es que ya me coroné en este día. ¿Qué más quieren para dejar likes? Bueno, quiero muchos likes en este video. Que miren, ya tengo hasta un jengibre dorado. Sin buscarlo siquiera. Sino que me llegó de la nada. Bueno, 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 bueno. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos varias cositas. No me voy a poder llevar todo, sinceramente. Pero bueno, me llevo esto. De todas maneras, voy a dar otra vuelta por aquí. Así que no se preocupen. Y a ver, en esta cosa también es lo mismo, ¿no? A ver qué me da. Pues más o menos igual. Esa cosa no me la puedo llevar. Ahorita vengo por las cosas rosas. No se preocupen. Pero bueno, tengo un jengibre dorado. Que esto nos va a servir con la trampa maestra. Que ya la podemos crear, de hecho. Para capturar un gordo dorado. Y después, si logro conseguir otros tres jengibres dorados más. Lo podríamos hacer explotar. No sé para qué, pero la gente siempre me lo pide. Me dice, Makoto, deberías de explotar un gordo dorado. Bueno, pues tal vez lo hagamos más adelante. Así que bueno, primero me voy a ir aquí al teletransporte. A dejar todo esto que tengo. Y en serio, que estoy muy feliz, ¿eh? Muy, muy feliz. Tengo un gordo mosaico aquí en mi casa. ¿Qué más se puede pedir? A ver, necesito, necesito aquí poner una de esas, un enlace a la refinería. Es que hasta estoy nervioso y todo. A ver, este jengibre dorado lo vamos a cuidar como si fuera oro en paño. Ah, también quería cumplir otro reto. A ver. Que para eso dejé ese pollito ahí. Lo dejé metido. Porque bueno, hay un logro que se consigue pues sacrificando un pollito. No sé si ustedes lo sabían. Pero bueno, lo quiero conseguir. Y creo que sé cómo se consigue. Así que bueno, a ver, vamos a dejar esto por aquí, esto por acá. El jengibre dorado, ¿dónde lo voy a dejar por ahorita? Pues no sé, ¿eh? Lo quiero guardar pues junto, lo más importante, junto con el oro. Así que a ver, ahí está mi jengibre dorado. Por cierto, para la gente que me diga. Que a lo mejor lo ha visto en algún video con mods. O algo así. Que me puede decir. Makoto, pues planta el jengibre dorado para que tengas muchos más. No se puede plantar el jengibre dorado. Lo sé, no se puede plantar. Por lo menos en la versión normal del juego que es la que estoy jugando. Tal vez con mods sí se pueda plantar el jengibre dorado. Pero aquí en la versión normal. En la versión original del juego. Pues no, no se puede. Y pues a ver, vamos de regreso para allá. Ah sí, el pollito, el pollito, el pollito. De hecho, este gordito nunca se va a ir, ¿verdad? Está siempre feliz. No hace falta que lo alimentemos ni nada. A ver, el pollito lo tenemos por aquí. Y justamente lo necesitamos para incinerarlo. Esto es un poquito cruel, sinceramente. Pero bueno, creo que nos va a dar un logro. Así que, a ver, ahí está. Ahí está. Logro desbloqueado. Me dicen, tú, monstruo. Sacrificaste un pollito por un logro. Bueno, pues no importa. Ya tenemos un logro más. Sinceramente, ese pollito, pues ya no tenía a sus padres. Iba a sufrir más que si no lo hubiéramos hecho. Así que bueno, hasta le hicimos un bien. Ya no sé ni cómo justificarme. Pero recuerden que es un juego y todo esto, ¿no? Así que, ahí está. Además, ¿para qué ponen ese logro? O sea, yo no soy mala persona. Mala persona es quien puso, quien programó ese logro, ¿no? Yo creo. Así que bueno, tenemos que también darles de comer estos onsos. A ver, ahí están. Yo creo que estos comen demasiado, ¿eh? A ver, les voy a dar aquí un poquito. Inclusive van a comer pollito. Ceniza de pollito. A ver, todo esto me lo llevo. Pues también para mis otros slimes. Que creo que no los he alimentado en mucho tiempo. Y a lo mejor tienen hambre. A ver, se viene. Slimes. ¿Ustedes están felices todavía? Parece ser que sí, que están felices. Tienen todavía cuarenta y tantos de comida. Así que ahí está. Les dejamos otro poquito más. Listo. Y pues, ¿ahora qué otra cosa quería hacer? Es que ya hicimos tantas que... Se va el hilo del cuento. A ver, vendemos esto. Ah, pues necesitamos llevarnos más cosas, ¿no? Para eso necesitamos la recompensa que sigue del Club 7C. Y pues ya lo tengo. Ya tengo sesenta mil monedotas. Y me van a dar la mejora del tanque ultra. Y el diseño de cepo de gordo maestro. Así que bueno. Ese sí lo voy a tener que utilizar. Para cuando quiera capturar el gordo dorado. Porque no voy a estar sacrificando un jengibre dorado. Pues a lo tonto. Así que bueno. Ahora sí ya podemos llevarnos todo lo que queramos, ¿eh? Podemos llevarnos pues hasta 100 unidades. Y también tenemos las botas de carrera. Que supone... Se supone que ahora corremos más. Gastando menos energía, ¿no? Así que bueno. A ver. Vamos de vuelta al desierto. Más que nada a recolectar lo que nos hacía falta. Y si me encuentro otro jengibre dorado. Pues ya yo lo firmaba, ¿eh? A ver. ¿Estoy escuchando? No. Porque ya si sale otro por aquí. Yo ya voy a ser pues... Súper feliz. A ver. Ahí está. Me llevo esto. Me llevo esto otro. Que lo habíamos dejado por aquí. La jalea petria. Aunque a lo mejor de esta jalea creo que tengo mucha. Pero da igual. Da igual. A ver. Y de hecho tal vez en un video anterior. Creo que en un video anterior hasta a lo mejor. Dejé ir un jengibre dorado. Porque me lo dijeron, ¿eh? Me lo dijo alguien en los comentarios. Que había sonado como un gato afortunado, ¿eh? Así que bueno. A ver. Me llevo todo esto. Uf. Necesitaba haber dejado también los nabos plateados. Porque me están estorbando un montón. Y tengo que dar otra vuelta por aquí. Y ya puse las bombas. Ya las puse. Perfecto. Porque ahorita tenemos que ir a explotar el gordo mosaico. Ay. Necesito un enlace a la refinería en esta zona. Porque me da flojera moverme hasta acá. Y yo sé que a ustedes también les da flojera. Y aquí pues estamos para mejorar nuestra vida. Nuestra calidad de vida. Si podemos pues poner un enlace a la refinería ahí. Yo sería más que feliz, ¿eh? A ver. De hecho vamos a ver si lo puedo crear. A ver. Aquí está el cepo de gordo maestro. Y para crearlo solamente me hacen falta hexacombos. Con hexacombos. Y ya puedo crear uno. Bueno. Es que hasta puede y lo hacemos hoy. A ver. Enlace a la refinería. Me hace falta jalea real. No puedo. Jalea real. Bueno. A ver. Estos tipos pues siguen vendiendo. Muy bien. Seguimos sacando dinero. Y bueno. Creo que el dinero no nos va a faltar para nada. Ni siquiera va a hacer falta que vaya por las demás vainas moradas que me dejé en las cuevas de Hobson. O que venda esos flores dorados. Que a lo mejor en algún momento lo hago. Pero por ahorita no. Por ahorita creo que estamos bien en cuanto a dinero aquí en el juego. Que bueno. Ojalá si fuera en la vida real. Pero pues. A ver. Se viene. Vamos por aquí por nuestras cosas que dejamos. ¿Qué habíamos dejado? Que ya no me acuerdo. A ver. Cosas importantes. Ah. Pues. De hecho sí. Cerabus. Hexacombos. Que es justamente lo que necesitamos. Y pues más acá. ¿No? Perfecto. 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 Así que ahora sí. Yo creo que podríamos irlo a explotar con esto. No. Vamos a dar la vuelta ya. Regresamos una última vez. Espero que no se molesten por estar haciendo estas vueltas. Pero es lo normal en este juego. Estar dando vueltas por aquí y por allá. Y lo bueno es que ya tenemos ese teletransportador. ¿Eh? Porque el teletransportador nos ayuda un montón. A ver. También falta que estos tengan sed. Les voy a dar agua. Le doy agua. Ahí está. A ver gorditos. Me están estorbando. ¿Eh? No sé si ya la regué. A lo mejor se salió uno. A ver. Y ya con esto. Creo que todavía no. ¿Verdad? Uf. Sepo de gordo maestro. Me hacen falta cuatro. Cuatro hexacombos. Madre mía. Cuatro hexacombos y ya está. ¿Eh? Yo creo que para el siguiente video. Hacemos la trampa de gordo maestro. Pongo el jengibre dorado. Y vamos a tener un gordo dorado aquí en el rancho. ¿Dónde les gustaría verlo, eh? Gente. Yo creo que aquí donde está el slime mosaico. Ahí está perfecto, ¿no? Pero, a ver, ¿dónde podríamos poner otro? Aquí. ¿Dónde está la vaina? No, porque aquí tenemos el trofeo este y como que lo taparía, ¿no? Lo opacaría. ¿Dónde lo podríamos poner el gordo? ¿Aquí? A la entrada de nuestro rancho. Creo que es buena idea, ¿eh? Aquí me gusta. Aquí podríamos poner el gordo dorado. Todavía no lo tengo, pero ya lo estoy vendiendo, por así decirlo. Y, pues, también quería probar la campana. Bueno, la campana yo creo que la vamos a dejar para luego. Porque, pues, ahorita ya llevamos como cerca de 20 minutos aquí jugando. Y, pues, venga. La campana la vemos en otro video. Y, pues, por aquí. ¿A dónde tenía que ir? Ya se me está olvidando, gente. Simplemente sigue el caminito, Makoto. Sigue el caminito de Belén. Que te va a llevar, pues, a lo más alto. Ya tengo 14 mil. Y eso que me acabo de gastar, no me acuerdo cuánto. Como 60 mil. A ver, me voy a llevar aquí, pues, agua. Que, miren. Me puedo llevar hasta 100 unidades de agua. ¿Cómo se quedan? A ver, ¿aquí qué hay? ¿Qué es eso? Fósil slime. ¿Lo había dejado? Ni me acordaba, ¿eh? A ver. Me lo llevo, por si las dudas. Por si nos hace falta. Fósil slime. A ver, por aquí debe de estar el gordo mosaico. Que sería el último gordo que nos hace falta. Y no sé ni cómo voy a titular este video. Porque pasaron tantas cosas. O sea, capturamos un gordo mosaico. Este, conseguí el jengibre dorado. Y, bueno, pues, muchas cosas más. Más aparte viene una tormenta de fuego. No me lo puedo creer. Estas tormentas de fuego se las podrían ahorrar, ¿eh? Porque no me dejan ver hacia dónde voy. Y me llega una llamada más aparte. O sea, no me lo creo. Me llega de todo por aquí. Y a ver, en esta zona, inclusive me acuerdo que habíamos dejado cosas. Así que, a lo mejor, aquí están. ¿Quién lo diría? Aquí están las cosas que había dejado el otro día. A ver, vámonos. Y el gordo mosaico... Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? Justamente vengo y me bombardean. A ver, el gordo mosaico, si mal no recuerdo, está por esta zona, ¿eh, gente? No me lo tomen a mal si no es así. Pero primero creo que voy a esperar a que pase la tormenta. Porque la tormenta me está molestando un montón. Y no me deja ni ver para dónde tengo que ir. Mire, nada más. Es que no me deja ver. A ver, es para aquí. Después de aquí, para... Para acá. Madre mía. ¿Cómo me la estoy jugando, eh? ¿Cómo me la estoy jugando por aquí? Aquí, aquí están estos tipos. Los slimes enojados. Los slimes salvajes. Hasta puede que también podamos utilizar la campana esta. ¿Qué cómo se coloca, eh? Uf, la campana, ¿cómo la utilizo? Gente, se supone que necesito un sitio donde ponerla. A ver, aquí. Aquí ponemos la campana. A ver, se viene. Campana de doma. La instalamos. ¿Y ahora? ¿Y ahora? A ver, slimes. Instalando. Se está instalando. A ver, ¿qué pasa aquí? Esto nunca me había pasado, eh. Eso de instalando. Se está instalando. Qué asco de campana. A ver, a ver, a ver. Y por lo mientras que me maten, ¿no? Por lo mientras que me den duro estos slimes. No me lo creo, eh. En serio, no me lo creo. Falta un minuto. Bueno, en un minuto podremos comprobarlo. Uf, no me lo creo, eh. Tengo que esperarme un minuto por aquí. A ver, vamos a dar una vuelta simplemente, pues, para ver si me encuentro un jengibre dorado. Que yo creo que no. Pero sería genial, eh. Para acá no hay nada. Que yo recuerdo, para acá no hay nada que se nos haya quedado. A excepción de activar estas fuentes y restaurar, pues, el desierto de cristal. Pero esto me da una flojera que no la aguanto, sinceramente. Así que, bueno, a ver. A ver si ya está listo esto porque, uf, en serio que me está tocando la moral. Más aparte que ya llevamos bastantes minutos del video. Por favor, que ya esté listo. Solamente era un minuto, un minuto y medio. Para que se instalara esa porquería. Todavía no se instala. Pero qué pesado, eh. Primera vez que me piden que se tarda un rato en instalarse. A ver. ¿Cuánto le falta? Me falta 28, 27. Y por lo mientras, miren, estos slimes me están atacando. O sea que, bueno. ¿La campana de doma no te sirve para un momento de apuro que tú estés rodeado de slimes salvajes? Pues no. No te sirve. A ver. Por favor, campana. Campanita de doma. A la una, a las dos y a las tres. Instalando. ¿Cuánto le queda? Ya no aparece ni el relojito. Tal vez esto no funciona. Me han timado. Ahí está. Perfecto. Y ahora la campana de doma. ¿Qué hago? ¿Qué hago con ella? Ya se pusieron felices. A ver. Solamente con que la moví. Ya están felices. Bueno, bueno, bueno. Los slimes salvajes ya están contentotes. A ver, ya no hay ninguno salvaje. Guau, chaval. Fuau. En serio. Bueno, está bastante guapa. Y más aparte, bueno. Tiene sentido que toques la campana así. Y que ya los slimes salvajes ya no sean salvajes, ¿no? ¿Me la puedo llevar? Creo que sí me la puedo llevar de aquí. Porque no la voy a dejar en esta zona. Pero ya vimos su poder, ¿eh? Ya vimos de lo que sirve. De lo que es capaz. Bueno. Lo malo es que tarda en instalarse, ¿eh? Eso sería lo malo de esta cosa. Y pues, a ver. Ahora sí. Vamos derechitos hacia donde dejamos el slime mosaico, ¿no? Que, sinceramente, me gustaría saber dónde lo dejamos. Me acuerdo que es cuando estábamos a punto de llegar. Y si me encuentro otro jengibre dorado. Bueno, pues ya. Apaga y vámonos, ¿eh? Yo creo que por aquí no hay. No hay jengibres dorados, Makoto. Te lo estás inventando. ¿Puede ser que sí? A ver. Tenemos que ir para acá. Creo. Sí, para acá. Venga, por favor. Que no es tan difícil esta zona. No es tan complicado, Makoto. Y por aquí debe de estar el gordo mosaico. Por aquí, por aquí. Sí, sí, sí. A ver. Sigamos subiendo. Igual y hago un pequeño corte para que esto no sea tan pesado. Bueno, se creó un tornado de la nada. Pero ¿cómo se atreven, eh? Melanzan tornados y todo. A ver, el gordo mosaico se debe de ver a simple vista. Y ahorita que hay luna, debería de verse aún más, ¿no? Uf, pues parece ser que no, ¿eh? Que no funcionan así las cosas aquí. Pero yo juraría que está por aquí. Por esta zona. Yo lo juraría. ¿A lo mejor está ahí? A ver, gente. Aquí tal vez si necesito un poco de su ayuda. Porque no encuentro el gordo mosaico. Y pues tampoco quiero dar vueltas aquí a lo tonto. El gordo mosaico. A ver, aquí no está. En esta zona no está. ¿Aquí qué hay? Básicamente hay una fuente, ¿no? De estas que se activan y que yo tengo que restaurar el desierto. A lo mejor me hace falta restaurar el desierto para que me salga el gordo mosaico. Yo diría que no. Bueno, sinceramente yo diría que no. Gordo mosaico, ¿dónde estás? Voy a ver. Voy a tener que dar otra vuelta en esta zona. A ver, última vuelta de reconocimiento por aquí. Porque si no, pues simplemente estoy perdiendo el tiempo. Y creo que no. Creo que es más atrás donde está el slime mosaico. A ver, déjenme ubicar bien. Creo que avanzamos demasiado. Sinceramente. Avanzamos demasiado por aquí. Y creo que es por acá. A ver. Más o menos. A ver. Es que más aparte está de noche y no alcanzo a ver. Yo diría que es eso que está ahí, gente. Creo que por fin lo hemos encontrado el slime mosaico. Y bueno, yo me acordaba que era por aquí. Así que, a ver. Ahí está. Sí, es este. Es este el slime mosaico, ¿no? No vamos a llegar. No estoy llegando. Qué asco me da. No, slime mosaico. Yo te quiero. Me acabo de caer. A ver. ¿Por dónde podemos llegar hacia él? A ver, si me subo aquí yo creo que ya llego, ¿no? Tal vez. A ver, si me subo aquí. Pero súbete. Beatriz, por favor, no me hagas quedar mal. Beatriz, me estás haciendo quedar mal, ¿eh? No me lo puedo. A ver, ahí está. Es que tiene que aprovechar el bug. Tiene que quedarse, pues, apenitas ahí en el filito. Y ahorita saltamos acá arriba. A ver, ahí estamos. Y yo diría que desde aquí ya llegamos. Sí, ¿no? Por favor. Espero que sí. Porque este sería el último gordito que me hace falta. Y el que ustedes me han estado pidiendo más. Me han dicho, Macbeth, ¿te hace falta? Uno. Algunos me han dicho que me hacen falta varios. Por ejemplo, me han dicho que me hace falta el gordo glitch. Que creo que no existe el gordo glitch. Sería de la recompensa de Víctor. Bueno, de la misión de Víctor. Y no he visto que salga un gordo glitch. También habría otro gordo que me han dicho. Que sería el gordo sable. Y tampoco existe el gordo sable. A lo mejor con mods sí. Pero en el juego normal no existe. Así que, bueno. Aquí tenemos a este gordito que está tapando una entrada, ¿eh? Este gordito me recuerda al gordo Boom. Que también estaba tapando una entrada. No va a caber, ¿eh? Creo que... Este, miren cómo se queda. Bueno, bueno. Está súper gordito. Bueno, recordemos que tenemos uno de estos en casa. Así que no nos tenemos que sentir tampoco tan mal por él. Pero, pobrecito, ¿eh? Pobrecito, está a puntito de caramelo. A ver, ahí está. A uno. Y... ¡Adiós, gordo mosaico! Ahí está. Y bueno, pues nos deja bastantes slimes de estos que están súper bonitos. Que inclusive me los podría llevar para hacer alguna combinación, ¿no? Podría ser, ¿eh? ¿Me los llevo? Me los voy a llevar. A ver, pero qué pesados, ¿eh? Pero no se me caigan. No se me caigan. Es que las cajas... Es que las cajas... Son unas inútiles las cajas. Y acabo de conseguir otra llave, por cierto, ¿eh? Así que, bueno. Las cajas... No traen nada. No traen nada que me sirva. A ver, aquí tenemos otro de estos gorditos. Me lo llevo. A ver, primero la caja. Después me llevo el gordito. Y por aquí me puedo llevar algo. Ah, pues sí, me llevo todo. Perfecto. Justo lo que queríamos. Y a ver, llevo ocho. Ocho slimes mosaicos. Y creo que se nos cayeron un par, ¿no? A ver, ahí está. Un slime mosaico más para la casa. Para la familia. Y tal vez me ponga a hacer... Algo con los slimes mosaico, ¿no? A ver, creo que ya no hay más. O más que pueda rescatar. Porque... Algunos se suicidaron. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Yo creo que quedó bastante largo. Pero bueno, de todas maneras hicimos un montón de cosas. Ya tenemos el jengibre dorado para la próxima. Para el próximo video. Yo creo que podemos capturar por lo menos el gordo dorado. Aunque no lo explotemos. Lo vamos a tener ahí en el rancho para decorarlo. Y pues muchas otras cosas más. Así que bueno. Si les gustó el video, ya saben. Apoyen la serie. Simplemente con su suculento like. Bueno. Si pueden compartir la serie con sus amigos. Con sus conocidos. Con sus enemigos. Con su familia. Con los grupos de Facebook. De Whatsapp. Donde estén. También se los agradezco un montón. Y bueno. Pues ahora sí. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.